Uno de los segmentos más competidos actualmente en el mercado es el de los SUVs de entrada o del segmento B y ahí se encuentra el Sony, un modelo que tuvo una actualización y que suma para que la marca coreana sigue haciendo tendencia actualmente en nuestro mercado. Con 4.1 metros de largo, el Sonnet es uno de los SUVs más pequeños en el portafolio de la marca coreana, ubicándose entre el Stonic y el Celtus, pero ahora con una nueva imagen que se asemeja a la más reciente generación de modelos de la marca Kia. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el Failiff de la primera generación del Kia Sonnet, un pequeño SUV que monta un motor de 1.5 litros aspirado o atmosférico, el cual entrega 114 caballos de potencia y 144 Nm de torque y va acoplado a una transmisión automática inteligente variable que simula 8 velocidades. Seguramente ya han visto un Kia Sonnet en las calles, pero ahora este modelo, que ya ha abierto un camino en el segmento de entrada de los SUVs, se renueva, ofreciendo una imagen mucho más fresca y moderna, alineada con la nueva generación de modelos de la casa coreana. En el frente, ahora la parrilla tipo nariz de tigre, se ve mucho más moderna y llamativa, con diferentes apliques y acabados, que se integran con las luces principales, además miden el diseño de las luces día o DRL en LED, que es muy llamativo. Y mantiene el emblema de Kia en el capó. Como pueden ver, los faros principales en esta versión Zenit son en LED tipo reflector con tres focos a cada lado, que como les decía ahora, se integran con la parrilla. La entrada de aire principal está en la parte inferior y en esta delgada línea del parachoques también hay más entradas de aire. A su vez, las luces diurnas caen de manera vertical, uniéndose con el parachoques y ofreciendo un estilo muy distintivo. Lateralmente, su figura no cambia, recordemos que esta es una actualización o un fail-if de media vida. Lo que sí hay que resaltar es la altura al techo, que hace que se vea mucho más robusto. Cuenta con rack de techo o barras que no son funcionales, la antena tipo aleta de tiburón y los pasos de rueda que realzan su carrocería. Ahora, como pueden ver, los rines son de lujo, bitono, de nuevo diseño, los cuales calzan unas llantas en medidas 205-55 R16, configurando una muy buena altura con respecto al piso de 20,5 centímetros. Y pasando a la parte posterior, aquí el Sonnet también cambió y mucho. Miren el nuevo diseño de los stops en LED, que se unen por medio de una franja también en LED. Se parece a otros modelos de Kia y el Sonnet presenta algo muy característico, que es esta moldura negra que da la sensación de tener un panorámico envolvente. En el spoiler superior se encuentra el tercer stop y el parachoques mantiene una combinación de color negro y plata junto con los reflectivos en los costados. Y para acceder al maletero o el baúl, se abre desde este lugar, aquí hay un botón justo al lado de la cámara. La apertura es manual, la cual nos da acceso a un muy buen espacio de 392 litros. La verdad es que es suficiente para el tamaño y su categoría. Lo mejor es que se pueda ampliar si plegamos las sillas traseras en proporción 60-40. Eso quiere decir que podemos llevar personas y objetos largos a la vez. Además cuenta con iluminación, esta bandeja que cubre la maleta, y debajo del piso se encuentra la llanta de repuesto que es RIN 15 junto con las herramientas. Y si no han visto una Sonnet en las calles, este es un mini SUV que está construido sobre la plataforma K2 del grupo Hyundai Kia, en la misma que se fabrica también el Hyundai Venue. Así, la marca coreana diseñó un auto que mide 4,11 metros de largo, 1,7 metros de ancho, 1,61 metros de alto, y cuenta con una distancia entre ejes de 2.500 milímetros. Ahora, este modelo llega fabricado de China, anteriormente venía de la India, y es un SUV compacto que tan solo pesa entre 1.095 y 1.146 kilos, según la versión. Pasando a conocer el interior del nuevo Kia Sonnet, en realidad no cambió mucho frente a su predecesor. Continúa con los plásticos rígidos, pero que ofrece diferentes texturas. Miren, esta es distinta a la que está aquí en la parte superior, a las de las pantallas, en las carpetas, aquí en la parte colchada con costuras, pero con una muy buena sensación al tacto. Lo mismo que el volante, que en esta versión viene forrado en cuero, con base plana, que solo podemos ajustar en altura. Del lado izquierdo cuenta con botones para gestionar el computador de a bordo, lo mismo que el control de crucero, que es con limitador de velocidad, este se activa dejando oprimido el botón, además de otras funciones. Y del lado derecho se encuentran otros botones para gestionar la multimedia, entre ellos esta estrella, que es para poner un favorito. Con respecto al clúster de instrumentos, es diferente a otros modelos de reciente generación de Kia. En el centro cuenta con un display digital llamado Supervision de 4.2 pulgadas a color, en donde podemos ver algunos datos de viaje, como el consumo promedio o incluso la velocidad de limpia brisas. Y en los costados cuenta con dos medidores, uno para las revoluciones y del otro lado está el nivel de combustible o la temperatura. En general, como pueden ver, ofrece una muy buena disposición de los mandos, es fácil acceder a todos los botones o las diferentes funciones. Además, hay algo ya muy tradicional también en Kia, es que las dos pantallas se unen por medio de esta pieza. En el caso del centro de entretenimiento, pues es una pantalla táctil de 8 pulgadas, que por supuesto cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Lo mejor es que no necesitamos cables para conectarnos. Además, es muy fácil. Y otro detalle también muy interesante es que es muy rápida, los colores son muy buenos, pero cuenta con diferentes botones de acceso rápido. Y un dato clave es que esta central multimedia es original de fábrica. Más abajo se encuentran los botones para gestionar el aire acondicionado, que es automático de una sola zona. Miren las rejillas o las salidas del aire, que son iguales y son verticales en todo el frente. En este lugar está el botón de encendido. Y en este lugar hay una serie de botones. Uno es para activar la cámara reversa. No solo se activa cuando ponemos reversa, sino que la podemos encender en cualquier momento. Aquí está el botón para activar o desactivar los sensores de parqueo. Y hay dos botones. Uno es para activar los modos de manejo, que son cuatro. Más adelante les voy a explicar. Y otro los modos de tracción, que también se los voy a explicar más adelante. En este lugar hay un espacio donde podemos llevar el celular o la billetera. Aquí también hay otro espacio donde también podemos llevar el celular. En fin, cuenta con dos espacios o dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C. El tipo A es de carga y datos, el tipo C es solo de carga. Y una toma de 12 voltios. La palanca está forrada en cuero, con una pieza que la bordea, con una textura muy bonita en este lugar. El freno de parqueo es manual, podría haber sido electrónico. Aquí hay dos espacios donde podemos llevar botellas y cuenta además con muy buen apoyo a brazos, que se puede deslizar, acolchado. Y que sirve de pequeña guantera, la cual por supuesto se complementa con la del frente, que es muy amplia. Y un punto para destacar en esta versión Zenith es que cuenta con Sunroof. Es corredizo, ese es un detalle que no cuentan muchos modelos de su categoría. Además, las sillas en esta versión vienen forradas en cuero, con una textura muy bonita. La verdad, se nota el buen acabado, el buen armado que ofrece este auto. Además, una muy buena posición, como les decía ahora. Y es normal que en su categoría, pues ambas sillas delanteras tengan ajuste manual. Y todo esto se complementa con un sistema de sonido con seis parlantes, que suena bien para su categoría. La llave es inteligente, los vidrios vienen tintados de serie, los espejos retrovisores cuentan con ajuste eléctrico y se abaten eléctricamente también. Los elevavidios son eléctricos y el del conductor cuenta con la función de un toque. Además, los parasoles cuentan con espejos de vanidad. Ya pasando a la parte de atrás, como pueden ver, el espacio es bueno, teniendo en cuenta que es una SUV que mide 4.1 metros de largo. Miren mi posición de manejo, miren la distancia que tengo en las rodillas, en los pies, que es muy buena, y en la cabeza. Sobre todo, teniendo en cuenta que el techo es alto, como se los mostré anteriormente. Además, me gustó que cuenta con rejillas de aire acondicionado, que hay un espacio donde podemos llevar el celular, algunas cosas, dos puertos USB tipo C y un muy buen apoyabrazos con dos portavoteles. Obviamente, por el tamaño del auto, pues preferiblemente van a ir dos personas adultas, aunque realmente caben tres en este lugar. Ya en cuanto a seguridad, todas las versiones de serie vienen con seis airbags, sistema de frenos ABS con EBD, control electrónico de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, sistema de control de tracción, control de descenso en pendientes, freno de colisión múltiple, gestión de estabilidad del vehículo, sistema de sensor de presión de neumáticos TPMS, alerta de ocupante en asientos traseros, por supuesto, cuenta con anclajes Isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños, trae también control de luces automático y nivelador de luces frontales. Eso sí, los sensores de parqueo y el control de crucero con limitador de velocidad solo los traje esta versión Zenit. Ya con respecto al motor, el Kia Sonnet que se vende en Colombia, llega un motor aspirado o atmosférico Smart Stream de 1.5 litros, CBT Dual Dock de 16 válvulas y 4 cilindros, el cual entrega 114 caballos de potencia a 6.300 revoluciones por minuto y un torque de 144 Nm a 4.500 revoluciones por minuto. Y esta actualización a nuestro país solo llega acoplado a una transmisión automática inteligente, IBT, eso quiere ser que es tipo CBT que simula 8 velocidades. Ahora vamos a ver qué tal camina el Kia Sonnet. Lo pongo en Drive, verifico que esté en modo Sport, voy a fondo. Vamos en 50. Miren cómo hacen los cambios. Y ahí llegamos a 100 km por hora. La marca no especifica cuánto hace de 0 a 100, ni cuánto es la velocidad máxima, pero la verdad no está mal para un auto que pesa más o menos aproximadamente 1.1 toneladas con este motor de 1.5 litros aspirado o atmosférico, que los motores aspirados o atmosféricos más o menos pierden un 10% de potencia cada mil metros. Recuerden que estoy a la altura de la sabana de Bogotá, que son 2.600 metros sobre el nivel del mar. La verdad, bueno, no está mal como les decía, creo que responde bien. Y ya que les mostré el modo de manejo Sport, tiene cuatro modos de manejo. Aquí están, Drive Mode, Eco, Comfort, Sport y Smart. Este Smart pues es inteligente. Yo recomiendo que lo usen porque él se va a adaptar de acuerdo al terreno. Y justo al lado tiene, que es curioso, tiene unos modos de tracción, que son tres. Miren, Snow, Mood and Sun. Eso es nieve, arena y barro. Entonces, eso se recomienda pues que se use de acuerdo al terreno en el que estemos. Teniendo en cuenta, y por qué les decía que curioso, porque este auto pues no es un auto con tracción en las cuatro ruedas, no es un all-wheel drive ni un 4x4, pero él lo que hace para esos modos de manejo es ajustar los frenos ABS y el control de estabilidad y tracción para ajustarse a esos modos de manejo. Entonces, pues es algo interesante teniendo en cuenta eso además, que es tracción 4x2 delantera. Y un detalle interesante que tiene el Kia Sonnet es que cuenta con control de descenso. Es un botón que está aquí del lado izquierdo, de ahí se activa. Ese control de descenso, pues obviamente yo lo recomiendo que lo usen cuando están en descensos pronunciados. Incluso funciona más o menos hasta los 65 kilómetros por hora. Entonces, dependiendo de la velocidad y de la inclinación, pues pueden activar el control de descenso. Y otro punto es que este auto también se puede manejar de forma manual. Esta caja, digamos, CVT inteligente, como pudieron ver ahorita en la aceleración, los cambios, no se nota tanto como una CVT normal. Igual yo lo puedo manejar de forma manual, simplemente deslizando la palanca al lado izquierdo y ahí ya hago los cambios. Entonces, miren, ahí estoy por ejemplo en cuarta, tercera, se revoluciona. Cuarta, quinta y eso pues nos va a dar un manejo, como les decía, personalizado o más deportivo, sobre todo cuando tengamos que hacer sobrepasos o aceleraciones fuertes. Ahora, con respecto al consumo de combustible, que es un dato que seguramente todos ustedes quieren saber, en este momento tengo un promedio más o menos de 14.5 kilómetros por litro, que eso es unos 55 kilómetros por galón. Ese es el consumo promedio, digamos, en este momento. Pero, digamos, que en todo el trayecto, en un consumo mixto que he tenido en esta prueba de manejo, está más o menos en los 18 kilómetros por litro. Eso es más o menos unos 68 kilómetros por galón. Es muy bueno, pero recuerden que eso va a depender mucho del manejo de cada persona, las circunstancias del terreno, el peso que llevemos en el auto, en fin. Pero, en realidad, pues está muy bueno para este motor en esta configuración. El tanque de combustible es de 45 litros, o sea, 11.9 galones. Y lo interesante es que se puede tanquear con gasolina corriente. Eso también, pues, les va a ayudar seguramente a muchos en el bolsillo. En cuanto al manejo, la verdad es que me gustó, es muy suave, me gustó mucho el tacto del volante. La dirección es de asistencia eléctrica. Eso quiere decir que es suave a bajas velocidades y se pone dura a altas velocidades. Además, está bien insonorizado, está bien fabricado. Se nota una buena calidad de fabricación, un buen armado en este auto. Además, es silencioso. No se escuchan mucho los ruidos del exterior. Tal vez, pues, si aceleramos fuerte, obviamente se va a notar, digamos, un poquito ruidoso el motor. Pero, digamos que eso es normal, digamos, en esta categoría de vehículos. En conclusión, pues, es un interesante SUV de entrada. La suspensión también es muy buena. Es blanda. La verdad es que, a pesar de que es suave, no se notan mucho los balanceos. Y, pues, como han podido ver, ofrece un atractivo diseño, una buena altura al piso. Realmente es muy confortable en su interior. Y el motor, pues, es suficiente para este tipo de carrocerías. En carretera, la verdad es que transmite mucha confianza en las curvas. Y el andar, pues, es muy suave, como les decía anteriormente. Además, pues, es eficiente en consumo de combustible. Y un punto a destacar es que la marca coreana ofrece una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros. Lo que primero ocurra en el Kia Sonnet. Un modelo que ofrece una aceptable relación precio-producto, teniendo en cuenta el nivel de equipo frente a sus principales rivales. Y teniendo en cuenta que este auto llega de China y debe pagar, pues, un 35% de arancel. Pero igual, pues, su precio no está tan alto para lo que ofrece. Después de repasar en detalle el nuevo Kia Sonnet, pude comprobar que este es un pequeño SUV muy interesante en su segmento. Y eso es gracias a su nuevo diseño, por supuesto, el desempeño y la oferta que ofrece en equipamiento. Un competidor que definitivamente se destaca en el amplio segmento B o de los SUVs subcompactos y que además amplía la oferta de Kia en nuestro país. El precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Kia Sonnet? ¿O prefieren otro SUV por su precio? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!